Soy la poseída, estoy aquí perdida Hoy veo mis heridas, me crees tan desvalida No quiero un caso nuevo, fabrico mi destello Es la poseída, no busca la salida El río lleva ira, son sus abismos, no es tu vida Deja romper tus huesos, puedo juntar tus besos No quiero terminar en tu cabeza, jugándole segundos a tus metas Que dolor, un tímido latido no es promesa También puedo odiar en una iglesia Es tanto tiempo que te he esperado que ya no te puedo esperar más Ya no puedo quedarme sin hacer nada, nada No me digas no mi amor, aquí estoy yo con el corazón Abierto para esperarte, para llevarte dentro Llevaré ese vacío y el infierno que está en tu cuerpo Llevaré ese vacío Llevaré ese vacío No puedo mirar en tu cabeza, robándole segundos a tus metas, qué dolor, un tímido latido no es promesa, yo también puedo odiar en una iglesia, y eso es, mi alma en el infierno y cuerpo altera también, piensas, tu aplicada la palabra, ¿verdad? Estoy ardiendo, padre.